¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, creo que no lo probé ¿O sí? Ay, me descuide ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Pero Cuidado ¡Uh! ¡No otra vez! Ya, eso ¡No! ¿En serio? ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Eso! Ya La segunda la vencida ¡Uy! Dale, 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 dale ¡Vamos! ¡Nos vamos a comernos! Porque, a ver, quiero Ver esta habilidad A ver cómo es ¡Uh! ¡No! ¿Qué? ¿Es diferente a la... A la de la Game Boy? O sea, a la de la Advance ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué buen detalle, eh! Aquí Kirby O sea, se le manda toda la pantalla ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué hice! A ver Quiero hacerlo todo de nuevo A ver ¿Dónde está? ¡Bien! ¡No! 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 Pucha ¡Hasta que respawnió! ¡Pucha! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡El Kirby! ¡Cuidado! ¡Fin! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya! ¡No! ¡Ja! ¡No era nada! Ok ¡Woohoo! ¡Asa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta va uno! jajaja pero aquí se ve más infantil, si, aquí si, pero se notan los detalles, se notan demasiado, el cialito Uy, no Ay Que tanta Eso Vamos Dale, dale, dale Ya, este era el del, este, 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 este era Oh, en serio, se ve distinto aquí Buena Oh Un terremoto Un terremoto Buena, buena No Me la quitaron Que mala suerte Así es Oh Hasta el Kirby tiene el ultra instinto Cuidado Ay, pero ¿quién ves? Ah, cierto Tengo que ver las demás habilidades Ah, ya, ya, ya Perfecto No sé por qué Como que Se pone lento Bueno, yo creo que es común Oh Ya, le damos Eso Vamos Uy, buena El museo de las habilidades La espadita La quiero No ¿Qué hice? De nuevo Ya Ahora sí Ah, bueno Oh Oh Al menos aquí no está con gorro Bueno Por lo que entendí Es que en el En el Advance Aparece con gorro de Link Pero aquí no Claro Oh Mira Hasta que nos Prescatamos Y está allí Eso No Pucha Siempre me lo quitan El hielo Siento Uy Dale Dale Dame Dame Bien A ver aquí Ah Está azulito Azulito Buena, buena, buena 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 Ah, bueno Cada vez que veo aquí El hielo infladito Me da ternura Ah, sí, sí No Pucha Sí Cuidado A ver con este Uh Uh Uy ¿En serio? Ah Ah, bueno No Uh Con este me voy a matar Uh Por poquito Se veía un fail Se veía un fail Me lo imaginaba Es que a veces Cuando no veo Me pasa Exacto Bah Ya no importa No importa Uy, se ve bonito Ahí La vida Vamos Uy 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 Uy, que lento Uy, que manera de ponerse lento Bien Oh, segunda Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Es cierto, es verdad que el primer capítulo es corto, si, si Olvidé ese detalle, tienen que recordar gente, el primer capítulo siempre es corto No siempre va a ser largo Ya, le damos Esto es fácil Pon el sitio del árbol, porque... No se porque poner un árbol como jefe, no me gusta Porque el árbol nos quema totalmente Obvio que no Pero bueno, el juego lo quiso así Olvidéon Igual un GG Y lo pasamos Ahora si estamos en el mundo 2 Exacto Un chillazo para que vean Un chillazo Bueno gente, este ha sido el primer capítulo de Kirby Aventure de la NES Y espero Que sigan Con esta serie, porque Ya saben que siempre lo digo muchas veces Ya que Es la primera vez que traigo Kirby al canal Así que, muchas gracias Gracias Y besitos niña para todos Chau No 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 No